Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net Este capítulo lo he dedicado a un cambio que he hecho en nuestro formulario de ventas de acuerdo a un comentario que nos hizo el amigo Benito M. Excel donde me dice lo que no me acaba de gustar mucho es el frame para categorías. Estuve revisando el formulario y efectivamente ese DataGridView no me gustaba del todo. Sí era funcional porque nos permite navegar por las categorías, hacer una búsqueda más interactiva o más cercana al producto que deseamos encontrar. He hecho algunos cambios. He tomado nota de estos dos puntos y el tercero que también nos ayuda para reducir nuestro código. Teníamos un DataGridView donde mostraba las categorías. Al dar clic en una categoría obviamente nos mostraba todos los productos. Lo he modificado y en su lugar he puesto un combo box. Como pueden ver aquí en el formulario ya no vemos el DataGridView que teníamos en esta parte media entre nuestro carrito y los productos. He agregado este texto que dice buscar categoría y un combo box. Aquí vamos a tener todas las categorías y además he agregado uno donde dice todos. A manera de que al seleccionar este nos va a mostrar todos sin distinguir la categoría. Como lo vemos al cargar este formulario. Anteriormente al cargar el formulario esta sección estaba vacía porque teníamos que seleccionar una categoría desde nuestro DataGridView. Con este cambio he implementado para que al abrir el formulario por default se muestren todas las categorías en orden alfabético. De esa forma he hecho ese cambio. Vamos a ver mediante código que implica hacer este cambio. Vamos a ver el primero y el segundo punto de una vez. Vamos a abrir nuestro formulario. Como podemos ver nos va a obligar a hacer ciertos cambios. Esto es importante porque en todos los desarrollos estamos obligados a hacer cambios a petición del cliente o porque le querramos dar nuevas funcionalidades o una mejor presentación de nuestras aplicaciones. Lo primero es el cambio en el botón donde damos clic para que se abra nuestro formulario. Aquí he implementado un cambio. Este procedimiento de buscar categoría ya lo teníamos implementado, solo que lo he modificado. Esto me ha obligado. Esta es la consulta que teníamos anteriormente. Dejé estas dos líneas para que puedan ver cómo estaba anteriormente y cómo está ahora. He cambiado la consulta. Lo estábamos haciendo a esta clase que se llama categorías ventas, donde buscábamos todas las categorías. Lo he modificado y he usado este procedimiento que ya lo teníamos implementado desde hace muchos capítulos. Estoy reutilizando ese procedimiento para hacer la consulta de todas nuestras categorías. Es la misma consulta que teníamos anteriormente, como lo podemos ver aquí, solo que estoy reemplazando el procedimiento que hace esa búsqueda. Porque lo que necesito es traer el resultado en un dataset, como lo vemos aquí. Y anteriormente, después de la consulta, hacíamos el llenado directamente a nuestro Data Grid View. Con este dataset, estamos recuperando aquí todas las categorías y aquí la estamos agregando a nuestro ComboBox. Y si podemos ver en esta primera línea, aquí estamos agregando a este ComboBox la palabra Todos. Si pudieron observar, cuando desplegamos este ComboBox, se puede ver como primer elemento un registro que dice Todos. A manera de que cuando busquemos o tengamos seleccionado Todos, aquí se mostrarán Todos, sin distinción de una categoría, cómo lo hacemos al momento de cargar el formulario, como lo vemos aquí. Otro cambio que vamos a observar es que aquí he agregado la consulta directa para que cuando cargue el formulario, se carguen todas las categorías, perdón, todos los productos que caben en esta parte del formulario, ya que hasta el capítulo anterior no lo teníamos cargado. tendríamos que seleccionar una categoría para que se mostrara. Ese es el cambio que estamos observando y que he modificado de 6 a 8 productos, como lo vemos aquí. Estoy mostrando 8 productos, el que teníamos en la parte inferior lo he pasado a esta parte. Aquí, si podemos ver, tiene el número 4, el producto 4, y aquí tenemos el producto 7 y el producto 8. He agregado esos. También he ocultado estos controles al ejecutar el formulario. No se muestra, ya que estos únicamente nos están sirviendo como datos auxiliares cuando agregamos un producto. Aquí es necesario agregarle estos procedimientos que tenían ya. Recuerden que al momento de dar doble clic, se agrega el producto a nuestro carrito. Debemos agregar esos procedimientos a estos dos que hemos agregado. Este cambio no necesariamente lo tienen que hacer. Para quienes no quieran el cambio, pueden quedarse como estaba hasta el capítulo anterior. No pasa nada si lo dejan tal cual. Si quieren hacer el cambio, es importante que hagamos todos estos cambios también en nuestro código. Para agregar este procedimiento debemos irnos al evento doble clic y lo que tenemos que hacer es copiar todo el código que está dentro de este procedimiento doble clic y lo vamos a agregar en el procedimiento doble clic de estos dos controles que hemos agregado. Vamos a pegar ese código aquí, ya lo tengo implementado. Lo único que vamos a hacer es actualizar el número como lo hicimos en capítulos anteriores porque estamos haciendo referencia a un control con estos nombres. Lo mismo vamos a hacer con el producto 8. Ese es otro de los cambios que debemos de realizar. El otro cambio que vamos a hacer es en este combo box, cuando seleccionamos uno, se ejecuta un evento que se llama... Vamos a ver dónde está... Es el evento, vamos a dar doble clic porque ese sí nos lleva a ese evento. Select index change. Ese es el evento que se ejecuta cuando se selecciona una categoría. Este código ya lo teníamos implementado en nuestro Data Grid View. Al hacer doble clic en nuestro Data Grid View, se ejecutaba esta línea de código. Aquí obteníamos el dato o la categoría seleccionada y en base a esa categoría, hacíamos la consulta como lo teníamos aquí. El resultado lo obteníamos en un dataset para mostrar todos esos productos en cada uno de estos controles. La modificación se hace de la siguiente forma. Esta variable nos lleva a la categoría seleccionada. Si seleccionamos la categoría todos, como lo pudimos ver cuando desplegamos el combo box, se va a ejecutar esta consulta. Caso contrario, si no tiene todos, obviamente va a tener seleccionada una categoría. Ese nombre lo vamos a llevar en esta variable y se va a ejecutar esta consulta. Esta consulta ya la teníamos implementada. Lo cambié cuando tengamos seleccionados todos en nuestro combo box. Y aquí únicamente va a tener la condición de que la existencia sea mayor a cero. Y en esta va a tener dos condiciones. El nombre de la categoría y que la existencia sea mayor a cero. He comentado estas dos líneas de código, que es la que teníamos anteriormente hasta el capítulo anterior. Y he modificado esta variable. Aquí la llamamos DS1. Ahora la variable que va a traer los datos de la consulta, la estoy nombrando DSP. DSP, DS que es un dataset. Y P porque son los productos. Así estoy abreviando esta variable. Y otra cosa que he hecho, como lo dice en el tercer punto, estoy reduciendo el código que estamos implementando. Esto para que no nos llenemos de tanto código. He separado en un procedimiento que se llama llenar datos. Vamos a irnos a ese procedimiento. Recuerden que cuando hacíamos una consulta, hacíamos una validación. Y de acuerdo a los datos de esa consulta, que lo teníamos en un dataset. Ese dataset, que aquí lo llamamos DS1. Ahora lo he cambiado por DSP. Aquí es donde recuperamos los datos de ese dataset en cada uno de los controles que tenemos aquí. Para llenar cada uno de ellos. Entonces lo que he hecho es hacer un procedimiento y llamarlos de diferentes lugares. Entonces va a entrar a este procedimiento, que es una sola codificación. Hasta el anterior capítulo teníamos dos códigos muy parecidos a este, si recuerdan. Ahora tenemos un solo código que lo estamos haciendo en este procedimiento. Para que quede un poquito más claro, cuando ejecutamos este botón o cuando damos clic en ese botón, llamamos a ese procedimiento que se llama llenar datos. En otra parte donde lo llamamos es cuando hacemos una búsqueda por nombre. Si damos doble clic, aquí vemos que estamos llamando a ese procedimiento. Aquí tenemos una segunda ocasión que lo llamamos y lo llamamos cuando seleccionamos una categoría o seleccionamos todas las categorías. De esa forma llamamos a ese procedimiento tres veces en una sola parte del código. Caso contrario, aquí tendríamos ese código repetido tres veces. Y cuando necesitemos hacer un cambio, tendríamos que hacer cambios en esas tres partes. O si las consultas de eso mismo lo hacemos muchas veces, cuatro, cinco, seis, entonces tendríamos que modificar en muchas partes del código. Con este procedimiento, si tenemos que hacer un cambio, únicamente lo hacemos en una parte del código y con eso solucionamos esas necesidades de cambio que tengamos que implementar. Entonces, lo que vemos aquí son esos cambios que tenemos que implementar. Otro cambio, o más bien algo que en el capítulo anterior a lo mejor se quedó con dudas. En un procedimiento que tenemos al momento de seleccionar cada uno de estos checkboxes, vimos el caso cuando nos dio un error, no sé si recuerdan. Vamos a irnos al procedimiento, en esta parte, no sé si recuerdan, estas dos líneas de código cuando se hizo la corrección y nos dio un error. Tenía este nombre, lo tenía repetido aquí. Entonces, he corregido por si se les quedó así en el código para que también lo puedan corregir, ya que cuando seleccionamos este checkbox se nos habilita este textbox. Por eso, aquí vemos que tienen casi el mismo nombre, aquí hace referencia a este checkbox y aquí hace referencia al textbox. Esa es la aclaración que me corresponde hacer porque, también para que a ustedes no les genere algún error al momento de ejecutar y no sepan dónde encontrar ese error. Vamos a ejecutar nuestro proyecto, vamos a ver cómo se visualiza con este cambio. Al momento de abrir el formulario se muestran todas las categorías, aunque no está seleccionado, pero la idea es que al momento de abrir se muestren en estos ocho controles, esos primeros productos. Si queremos buscar por categorías, seleccionamos una y de esa forma podemos ir haciendo nuestras búsquedas. O si seleccionamos todos, se muestra tal y como se abrió el formulario. Estos dos que he agregado, también ya tiene el código que es para que nos permita agregar esos productos. Este es el cambio que tiene este formulario, ojalá y todos lo puedan implementar. Honestamente se ve mejor, gracias por la sugerencia de nuestro amigo Benito. Y esto nos permite ir enriqueciendo este proyecto. Vamos a dejar el capítulo hasta ahí y vamos a continuar en el siguiente. Creo que me corresponde agregar funcionalidad para que podamos seleccionar un cliente. Aquí vamos a poder escribir uno para que nos haga la búsqueda. Va a ser necesario desarrollar este de clientes y proveedores en ese capítulo. Espero que sea en el siguiente para que podamos dar de alta nuestros primeros clientes y nuestros primeros proveedores. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.